Bienvenidos una vez más a este Jueves Cultural. El día de hoy tenemos la dicha de recibir en nuestra querida casa de estudios a Privet Music Band, una banda que inició en el año 2022, donde sus seis integrantes buscan ser una banda fresca, exclusiva y única. Así que no se lo pueden perder porque en minutos estaremos con la vocalista Maggie Molleda y el bajista Fernando Barrera. No se despeguen de sus pantallas. Y como lo comenté minutos atrás, estoy aquí con la vocalista Maggie Molleda y el bajista Fernando Barrera. ¿Cómo están las emociones, chicos? Bueno, de verdad que, bueno, primero que nada, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad que estoy muy emocionada por estar aquí porque sé que es un paso muy importante. O sea, todas las agrupaciones de la ciudad siempre comentan que estar aquí es un honor y así que, bueno, estar aquí este día, de verdad que es todo un placer. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. No, de verdad que nosotros estamos muy contentos de que estén aquí en el auditorio. Y ahora les pregunto, mi equipo y yo tuvimos la tarea de investigar un poco más sobre ustedes y se han presentado como en Atípica, Alvivas, Punta la Leña, pero es su primera vez presentándose en un auditorio. ¿Cómo se prepararon para esta presentación? Bueno, buenos días. Privé es una banda relativamente nueva. Nosotros empezamos con este proyecto a mediados de septiembre, octubre del año pasado y la verdad que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Estamos haciendo ruido, ruido del bueno y prueba de eso estamos aquí. Gracias, Urbe, por la invitación y, bueno, las expectativas están al 100. La gente va a conocer a Privé lo que estamos dando y lo que está escuchando por todo Maracaibo. Y, bueno, estamos full, 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 full ánimo y full ganas de hacer las cosas bien hoy otra vez. Súper contenta, de verdad. Ahora les pregunto, ¿cuáles son sus objetivos y proyectos que tienen a futuro? Bueno, queremos que Privé sea grande, de verdad que lo estamos atesorando como un hijo y de verdad que queremos que este proyecto llegue a más que escenarios nacionales, quizás internacionales. Quién sabe lo que Dios nos depare, pero de verdad que le estamos poniendo todas las ganas posible. Así es, y yo les deseo el mayor de los éxitos, chicos, pero rapidito sus redes sociales para que los espectadores puedan seguirlos y conozcan un poco más de su trabajo. En las redes sociales son arroba Privé Music Bank. Y queremos dar aquí una primicia, Maggie. Hoy tenemos video. Hay un video que estamos produciendo de la mano de una excelente amiga de la casa que es una pro en eso y escucharán noticias. Esperemos que también nos apoye cuando se haga nuestro video. Y, bueno, fíjate al creyente que de las personas que hacen las cosas bien, le va a ir bien. Muchas gracias por la invitación. Amén. Y con esta primicia iniciamos este Jueves Cultural. Este evento es presentado por Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacim Centro de Producción Audiovisual Departamento de Relaciones Institucionales e Información Muy buenos días. Reciban una cordial bienvenida a los tradicionales Jueves Culturales que la urbe le brinda a su comunidad para el sano disfrute y recreación. No sin antes recordarles que el auditorio cuenta con tres salidas en caso de emergencia ubicadas en los laterales del escenario y en la parte posterior. El auditorio urbe es un espacio de entretenimiento cultural y, desde el 2011, un ambiente 100% libre de humo. Recuerda pagar o poner en silencio tu teléfono móvil. No consumas alimentos para el mantenimiento de nuestros espacios. En esta mañana, Privé Music Band nos trae una propuesta musical diferente. Esta agrupación nace en el año 2022 de la mano de seis músicos de nuestra región. Ellos se unieron para hacer buena música y ofrecer al público maravino un repertorio fresco, variado y versiones propias y únicas para todos los gustos. El origen de la palabra Privé viene del francés que, traducido al español, es privado. Ellos son una banda exclusiva. Privé Music Band está conformada por Maggie Moyet en la voz, Luisana Pena en el piano, Fernando Barrera en el bajo, Andrés Romero en la guitarra, Euler Carrasquero en la batería y Eliana Portillo en la percusión. Sin más preámbulo, y en el marco de la celebración del Día de las Madres, recibamos con un fuerte aplauso a Privé Music Band. y Eliana Portillo en la percusión. ¡Sahillante! ¡Major, espanyard! ¡Major, espanyard! ¡Major, espanyard! ¡Major, espanyard! ¡Major, espanyard! ¡Major groceries, y aplgar! ¡Gracias! 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 A ver, ¿quién viene hoy a rockear? Venimos esta mañana a disfrutar. A pasarla súper bien. Así que lo quiero ver cantar, gozar, girar. ¡Se baila todo! ¿Cómo dice? Ay, re-miénteme, ay, lo que tú quieras contigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos, amigo, porfa, miénteme En el que tú quieras conmigo, ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigo, ay, ¿quién dejo, amigo? Si te conozco mucho más y me propinas, si te tiene carita De estar conmigo, a tus cantantes y me besos, amiguitos, eh Si la mirada matara, pa, 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 yo no estaré muy bien Cuando estamos acompañados, solo es la planta, pero si estamos solitos, ay Si la mirada matara, pa, 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 yo no estaré muy bien Porque estamos acompañados, solo es, pero si estamos solitos, mucho Miénteme, en el que tú quieras conmigo, ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigo, porfa, miénteme Pero dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Hoy me estaré creando Baby, pido sin que mañana te vaya Yo no sé en qué me pasa Pero hoy quiero casarme de la raya Porque si me besas, me ganas en más un héroe de la luz Hoy me encamo de riqui y la cancebeza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Porque si me besas, me ganas en más tu veneno de la luz Hoy me encamo de riqui y la cancebeza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta ¿Cómo dice? Haz lo que tú quieras conmigo Y mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa si la vida es una sola? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo damos pa' vivir el momento Y que nos importa Ay, papá Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo damos pa' vivir el momento Y que nos importa Eso, muchísimas gracias Muchísimas gracias por acompañarnos Seguimos A ver, sé que se la saben, así que quiero que me acompañen Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma es el quince de tu vida No es que sea largo La mejor modicina Pero ayudo a olvidar Ay, cuando no ves la salida Hoy te intento contar Hoy te intento contar Hoy te intento contar De todo más bien Aunque no te lo veas Aún ya en las alturas Tu último esfuerzo no valga la pena Hoy te intento contar Hoy los sueños se vuelvan Se caen por las escaleras Y tras varios seguidas Las nubes se van Pero el sueño no regresa Son dueños de habitación Ninguno tendrá que regresar Y una historia tensa Que vuelve a escapar Prueban por el corcho Ay, en mi cama ya te sienta Es la mejor solución ¿Para qué? Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo veas Aún ya en las alturas Tu último esfuerzo no valga la pena Hoy los sueños se vuelvan Se caen por las escaleras Y tras varios seguidas Las nubes se van Pero el dolor de queda ¡Dale, miocitos! Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Su último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes deben perder No te lo veas Y tras varios tequilas Las nubes deben perder El sol no lejera Y tras bares seguidas Las lujas se van Pero el sol Conmigo ¡Eso! ¡Eso! A ver, este tema me encanta Y sé que se lo saben Así que los quiero escuchar ¿Cómo dicen? Te bloqueé de insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Me hiciste extraño Aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando por la calle Que me besaste Oyendo las canciones Que me dedican Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Con la calle Que me besaste Oyendo las canciones Que me dedican Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide de otra Que se parezca a ti No quiero jugar Como hice por ti Ojalá te enamore Que hagan lo mismo Que me hiciste Tú me enseñaste A formar cualquiera Y también como no quiero Que me quieras Tú En ambos te hacen Una relación de dos No te perdono Pide la perdona A Dios Y es que te olvide Y la verdad Ando manejando Con la calle Que me besaste Oyendo las canciones Que me dedican Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por la calle Oyendo las canciones Que me dedican Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Andrés Que machadero A ver como dice Ando manejando Duro Yo sé que está la ciudad Como dice Mejor le pido a Dios Que me cuide Por ando manejando Por las calles Oyendo las canciones Que un día me dedican Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Sabroso Sabroso ¿Cómo dice? Mejor le pido a Dios Que me cuide Muchas gracias Muchas gracias Bueno, es un placer para nosotros Estar esta mañana con ustedes De verdad Celebrando el Día de las Madres Un aplauso para todas las madres presentes Por favor Y a todas las madres en casa Quiero que este Concierto Presentación Se lo dediquen a ellas Con mucho cariño Yo se la dedico también La tengo muy lejos Pero bueno Disfrútenla Los que la tienen cerca Así que Esto es para ti Seguimos Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me marcho Me marcho Hoy Y yo sé Perder Pero Pero Ay Como Me duele Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Si en mí Si en mí no encontraste Felicidad Ahí tal vez Alguien más Te la dará Y como dice Como la flor Con tanto amor Me diste tú Dulce marechito Me marcho Hoy Yo sé perder Pero Pero Ay Como me duele ¿Cómo dice? Ay Como me duele ¡Epa! Saborcito Vive ¡Epa! ¡Epa! Si vieras Cómo duele Perder tu amor Con tu odio Te llevas Mi corazón Yo no No sé Si pueda Volver a amar Porque Enseguro Todo el amor Que pude dar Y no Por amor Con tanto amor Me diste tú Y se marechito Me marcho Hoy No sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele ¡Duro! Ay Ay Cómo me duele Cómo me duele ¡Epa! Esta saladico A todos ustedes Estaba muy emocionada De venir para acá Y cantarle esta mañana Y dice Con gracias Es lo que quiero Verte hoy Y espero Ese momento En que Escuche tu voz Y cuando al fin Estemos juntos Los dos No importa Que dirán Tu padre Y tu mamá A mí Solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido No luchan por las Porque somos De distintas Sociedades Amor prohibido Nos dice Todo en mí El dinero No importa El dinero En el corazón ¡Uuuh! ¡Epa! Así se loca Aunque soy pobre Todo esto Que le doy Ay Vale más Que dinero Porque si es amor Y cuando al fin Estemos juntos Los dos ¡Ey! No importa Te dirán También la sociedad A ti Solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido No murmuran Por las calles Porque somos De distintas Sociedades Amor prohibido Nos dice Todo en mí El dinero No importa El dinero En mi En el corazón Conmigo ¡Oh, oh, oh, baby! ¿Por qué? Porque somos De distintas Sociedades Amor prohibido Nos dice Todo en mí El dinero No importa El dinero En mi En el corazón Amor prohibido Oh, 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 baby Es para todas las madres Esta me recuerda Mucho a la mía Y dice Siempre Como ya es costumbre Día a día Es igual No hay nada Que haga en sí Ante la gente Es así Amigos Simplemente Amigos Sí Pero ¿Quién sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando la noche Finge un adiós Dice ¿Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que Al cerrar la puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Siempre Con mirada Con mirada Simple nos damos Teatro El amor Hablamos Sin hablar Todo es silencio Nuestro amor Amigos Simplemente Amigos Pero ¿Quién sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría Por gritarles Por gritarles Nuestro amor Amigos Que despertamos Que despertamos De abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Muchas gracias Muchas gracias Gracias Eso Bueno Vamos con otro clásico Que sé que van a disfrutar Mucho Me encanta el rock No sé si se nota Pero bueno Espero lo disfruten Conmigo Dice así Cuando me quedas Después que estrenes Su cuerpo Cuando muera Tu travesa Curiosidad Cuando me morices Todos sus recolpes O si decidas Otra vez Regresar Ya no estaré Aquí en el mismo lugar Tienes más que un par De dos Enfrentes Y que su luz No se lavan Los dientes Si te quitan Los pocos Sentamos Que tienes Y luego te dejas Solo y dar Como quieres Sé que volverás El día En que ella te haga Pisa Sin almohadas Para llorar Pero si te has decidido Y no quieras Conmigo Nada Ahora puede importar Porque así Como dice El mundo ya me da igual Si te vas Si te vas Si te vas Ya Mi cielo se hará gris Si te vas Si te vas Ya no tienes Que venir con ti Si te vas Si te vas Si me cambias Por esa fruta Pedazo de cuero No vuelvas nunca más Ya te haré Así Oído Una escoba nueva Siempre va a revier Luego vas a ver Descantada Sus celas Cuando las arrugas Le corten la piel Y las genulitis Invadan sus piernas Deje de vivir en infierno Con la ventrela Cuernos Y llorando Una vez más Pero para este entonces Yo estaré un millón de noches Lejos de estar La ciudad Lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas Si te vas Si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas Si te vas Ya no tienes Que venir por mí Si te vas Si te vas Si me cambias Por esa fruta Pedazo de cuero No vuelvas nunca Ya no estaré ¡Uh! Quiero escucharnos ¿Cómo dicen? ¡Paz! Si te vas Si te vas ¡Duro! Si te vas 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 Si me cambias Por esa bruja Pedazo de cuero No vuelvas nunca Ya no estaré ¡Eso! ¡Arriba, urbe! ¡Uh! A ver, quiero aprovechar un momentito Para hacer unos agradecimientos A ver, al Departamento de Relaciones Institucionales El Centro de Producción Audiovisual El Centro de Producción Audiovisual Y la Dirección de Cultura Muchísimas gracias por la invitación Y por el apoyo De verdad que los jóvenes de hoy en día Necesitan Necesitan Una pizca de esperanza Y que apoyan su talento Sus aspiraciones Sus sueños Para poderse quedar en este país Así que Los invito a todos A darle todo el apoyo A quien sepan Que tiene algún talento O alguna habilidad Que pueda explotar Y sacar lo mejor de sí Un aplauso para todos ustedes A ver, si lo quieren dedicar Este es el momento Quiero que graben Y se lo manden a sus madres Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste Con herirme A lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo no sé Me dijiste que jamás Podré olvidarte Que después iría a rogarte Y a pedirte Te estandé Yo luché contra el amor Que te vendía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Dice Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste Con herirme En lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste Me dijiste que jamás Podré olvidarte Que después iría a rogarte Y a pedirte Básame Yo luché Yo luché contra el amor Que te vendía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Yo lo sé Me dijiste Me dijiste que jamás Podré olvidarte Que después iría a rogarte Y a pedirte Básame Yo luché contra el amor Que te vendía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Muchas gracias A ver Ya casi llegamos al final Lamentablemente De verdad que lo estoy gozando Muchísimo Me estoy disfrutando muchísimo Este escenario ¿No saben lo especial E importante que es esto para mí? Voy a llorar No, pero sí estoy muy emocionada De verdad Si me cuesta un poco hablar Es por la adrenalina La emoción del momento Así que bueno, nada Seguimos A ver A ver si nos desacatamos ¿Cómo dicen? No, no, no No llevo Para mi casa Una mujer Para que una plana Por mí Pueden pensar Que estoy loco Loco, loco, loco Anoche Te vi Había otro Que te pechaba Montaste Su moto Te brindó chicle También galleta Prendió Su motoreta Y te marchaste con el mono El gin, el overón Y la chaqueta Por eso tú eres Por eso tú eres A ver, ¿cómo la estamos pasando? A ver, ¿quién se la sabe? ¿Por aquí? ¿Cómo? ¿Aquí sí? Allá Lo que para mi casa Una mujer para curatona Porque pueden pensar Que estoy loco, 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 loco La noche te vi Había otro que te pechaba Contaste su moto Te pido chicle, también galleta Prendí su motoneta Y te marchaste con el mono Te llené lo bueno Y la chacé ¡Conmigo! Por eso tú eres Barucha, reteciera Abeja, vergaja Culera, barulla Morronga, baricea Paracunata Y yo no ni baracunata Paracunata no ¡Conmigo! Y con el mono de la moto Era el ruede que tenía Y le ponía a hacer nada Descarada Un, dos, tres, 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 tres ¡Eso! ¡Eso! Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine tu cerveza Cuando te inviten a un avión y se derribe sin razón, que el cáncer de la soledad te haga llorar una vez más ¿Cómo dicen? Yo romperé tus ojos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más ¿Cómo dicen? A ver, todas las mamacitas, ¿cómo dicen? ¡Epa! Y si logras sobrevivir al refugio de la maldad Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué me pasó, me voy a poner a fumar sin importarme nada más Total ya tarde va a volver, total ya tarde va a soñar ¿Cómo dicen? Yo romperé tus fotos ¡Para! Otra vez, ¿cómo dicen? Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos ¡Amigos! Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más ¡Cántasela! Para no verte más Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Aquí me tiene bien clavado, aquí me tiene abandonado, dejando mi kilo para olvidar el resto de mi soledad ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Apre un poco el corazón, deja amarte el corazón Ven y sácame de este mar, estoy herido Estoy ahogado en un bar, desesperado, en el olvido ando, no, 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 no Estoy ahogado en un bar Sé que te gustan demasiado, que te peden de cantidad Y amor nunca te falla, mi amor nunca jamás te fallará, no, nunca no ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Apre un poco el corazón, deja amarte el corazón Estoy ahogado en un bar, desesperado, en el olvido ando, no, no, no Estoy ahogado en un bar, desesperado, en el olvido ando, no, 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 no Déjate querer amor, yo quiero ser tu flor, y tu corazón Déjate querer amor, yo quiero ser tu flor, yo quiero ser tu mar Y ahogado en un bar Epa! Aquí me tiene abandonado Pidiendo tequila pa' olvidar El resto de mis soldados Aquí me tiene bien guardado Pidiendo tequila pa' olvidarlo No es justo, no Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un mar Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un mar Muchísimas gracias No, 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 no 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 No, 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 no